Hola, bienvenido a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento que una nueva actualización se prepara en el uso de Microsoft Teams para presentaciones de PowerPoint de una manera más fácil, útil y sencilla. Se trata del servicio de videoconferencia de Microsoft que está recibiendo una nueva característica de la función PowerPoint Live que se incluyó recientemente, lo que permite a los usuarios abrir y presentar desde el software en directo en una videollamada. PowerPoint Live está recibiendo desde ahora un soporte para la traducción de diapositivas de manera instantánea durante una reunión, de esta manera presentadores y asistentes podrán traducir el contenido de la presentación de forma privada. Con la redacción de Rosabel Melian, yo me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto puedes ir abajo, comentar, darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que estés al día con toda la información tecnológica que tenemos para ti acá en HormigaTV y también en nuestra plataforma de Spotify y SoundCloud como Hormiga Radio. ¡Hasta la próxima!